que tal amigos en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo con una rom para el huawei jesse 2 la rom que traigo en esta ocasión es viper os esta batalla está completamente modificada con el launcher de nova launcher ya correctamente instalado y configurado pero yo les voy a mostrar cuáles son las mejoras que hay que hacer para que la rom funcione correctamente voy a eliminar esto acá y les voy a mostrar y las características que trae esta nueva rom que está muy buena está bastante fluida como pueden ver ya con las configuraciones que vamos a necesitar tener acceso a root con myx esto como ya saben acá arriba voy a dejar el vídeo para que puedan ver cómo flashear una rom una custom rom perdonen y cómo flashear vamos a necesitar la aplicación de root explorer esto es para poder modificar lo que es el build.prop perdonen acá está esas son las dos aplicaciones que vamos a poder necesitar para poder optimizar un poco más el teléfono cuando tengamos la rom de viper os lo que vamos a tener que hacer es vamos a entrar a root explorer y vamos a ir al apartado de raíz vamos a buscar la carpeta de system acá la tengo y vamos a buscar el build.prop este es el que vamos a modificar para poder modificar el build.prop lo vamos a mantener seleccionado en la parte superior de los tres botones vamos a dar abrir en editor de texto esperamos a que termine de abrir y ya con esto vamos a poder empezar a editar el build.prop lo único que vamos a necesitar hacer es sólo agregar estas líneas de acá les voy a mostrar esta de acá y esta de acá esta de book performance es para optimizar el sistema y está de batería esto es para evitar el drenaje o el drenado de batería de esta rom ya que cuando uno recién la termina de flashear vamos a tener ese gran problema de que se drena la batería aún sin utilizar el teléfono ese es un problema del cual ya he logrado reparar bastantes en esta rom le voy a mostrar ahora en las características de las opciones de batería y para poder guardar ya saben la vamos a dar en los botones de acá arriba la parte superior y la vamos a dar en guardar y salir como yo ya lo he hecho no lo voy a hacer así que sólo voy a dar en atrás agregado estas características en el build.prop van a reiniciar su teléfono normalmente y van a esperar a que inicie luego de esto yo siempre recomiendo hacer este paso es reparar la batería acá arriba voy a dejar el link para que vayan al vídeo de cómo reparar y calibrar su batería esto yo siempre lo recomiendo cuando instalamos o flashamos una custodia entre las características que trae esta rom vamos a ir al apartado de configuraciones y acá vamos a encontrar como pueden ver está en tema oscuro le voy a mostrar cómo configurarlo vamos a ir al apartado de venom donde vamos a encontrar para poder configurar y personalizar más la rom en este caso vamos a encontrar la barra de estado que es la de acá arriba y vamos a ajustar rápidos yo ahora la tengo oculta pero vamos a poderla poner para ocultar botones de navegación la barra de navegación o el modo inmersivo que es este de acá el cual oculta las dos pero yo lo voy a dar en modo normal para que ustedes puedan ver las configuraciones acá una imagen personalizada como pueden ver ahorita está en negro pero si ustedes lo habilitan como pueden ver ya se agrega una imagen personalizada en la parte superior esto lo voy a quitar y esto lo pueden ir configurando con todas las configuraciones que tiene en los ajustes rápidos vamos a encontrar elementos de barra de estado fecha y hora para poder configurar en la barra de estado la batería para poder cambiarle la forma del icono también vamos a tener un logo para poder agregarle un logo de la rom en la parte superior los indicadores de tráfico de red y los ajustes varios de la barra de estado también vamos a encontrar el apartado de pantalla de bloqueo acá en tiempo son quiche el cual vamos a poder configurar y los misceláneos aquí van a encontrar una gran característica o gran configuración los que ustedes van a poder ir haciendo vamos a ir atrás también vamos a encontrar sonido y notificaciones y en el apartado del sistema vamos a poder configurar lo que es la barra de navegación vamos a entrar si ustedes desean lo pueden quitar la vamos a desactivar la barra de navegación y ya se ha quitado como pueden ver y entonces ya ustedes van a poder aplicar alguna aplicación o si ustedes desean lo pueden poner y poner el modo inmersivo o el modo expansivo para que se pueden ocultar pueden regresar al modo normal otra de las características que siempre recomiendo es el toque accidental esto siempre lo recomiendo activar vamos a ir a la parte de atrás vamos a también encontrar el panel de recientes vamos a tener dos opciones acá en tipo rejilla o en la de aos por defecto como les dije yo ya la tengo aquí configurada y lo tenía en modo rejilla el modo rejilla es este de acá donde les muestra todos estos todas estas aplicaciones recientes y voy a seleccionar el modo de aos vamos a reiniciar el system UI y van a ver cómo se aplica ya correctamente los nuevos cambios vamos a desbloquear y como pueden ver ese es el modo por defecto que trae pero ustedes pueden ir modificando cualquiera de las dos opciones voy a regresar y voy a escoger el modo rejilla para que se mire mejor nuevamente la vamos a reiniciar y esperamos a que reinicie esto es bastante rápido y listo y también van a encontrar otras configuraciones el cual están muy buenas para poder ir personalizando mucho más la ROM y el menú de apagado en el menú de apagado más que todo es para poder tener opciones avanzadas a la hora de reiniciar para poder darle un modo reinicio rápido modo recovery o modo bootloader esto es básicamente esto de menú de apagado el cual ustedes van a ir a seleccionar reinicio avanzado entre otras características pero la que más llama la atención es esta de reinicio avanzado vamos a ir atrás y esto es lo que trae para poder personalizar un poco más la ROM otra de las características que trae es que acá en la parte superior vamos a encontrar también un panel para poder entrar a todas las características opciones que trae en las opciones del teléfono ahora voy a ir al apartado de temas el cual es este de acá para poder demostrar que hay dos opciones de temas vamos a encontrar el tema claro el cual es este y vamos a encontrar el tema oscuro que a mi parecer es el mejor va a cambiar claro u oscuro el sistema y vamos a encontrar el color de acento este va a cambiar el color de los iconos vamos a tener desde azul como pueden ver hace el cambio bastante rápido y lo único que van a tener que hacer es dar en el check para que haga el cambio correctamente van a encontrar amarillo el color cyan el cual es éste modo color verde rosado el rojo que es el que tenía ya configurado y el morado pero yo lo voy a dejar en el rojo el cual a mí me parece muy bueno este esta configuración de temas la vamos a ver en atrás y las demás son configuraciones básicas que trae siempre el teléfono siempre activo las opciones de de programador como ya saben para poder activarlas solo le vamos a dar el número de compilación siete veces como yo ya las tengo activas ya no los necesito volver a activar como ya saben éste va a traer android 7.1.2 el apartado de batería que es el principal que sé que a muchos les va a importar acá está como pueden ver en donde más van a ver el drenado de batería es en el dispositivo en activo pero al agregar las configuraciones y la edición de build.pro se va a ver bastante reducido y les voy a mostrar el tiempo que ha durado el teléfono sin una carga ha durado un día y cuatro horas casi no uso el teléfono realmente porque también le estaba haciendo pruebas pero como pueden ver si ha bajado bastante el drenado de batería pero como les digo más que todo va a ser cuando ustedes no utilizan es el dispositivo en activo lo que va a consumir la mayoría de la batería así que al modificar build.pro van a poder arreglar este error el cual es el de los principales problemas que tiene esta ROM que es el drenado de batería otro de los problemas que pueden encontrar es en el bluetooth el bluetooth transfiere archivos correctamente pero el problema está en que cuando hacemos una transferencia de archivos y lo apagamos el teléfono se reinicia no lo hace siempre pero si ese es un problema que presenta el bluetooth ahorita sólo me aparece un dispositivo pero como no voy a transferir archivos pero ustedes al darle apagar si no transfiere nada no pasa nada no se reinicia ni nada otro de los problemas es que también cuesta activarlo como pueden ver aquí no se activa normalmente sino que tenemos que ir a la apartada de bluetooth encenderlo correctamente ya para que busque el dispositivo bluetooth pero las aplicaciones que yo recomiendo es mydrop esta es una aplicación de xiaomi que funciona correctamente con todos los android el cual transfiere en el cual podemos enviar y podemos recibir archivos aplicaciones fotos videos entre otras cosas que está muy buena y también entre las características de esta aplicación es poder conectarse a la computadora por medio de conexión wifi que tengan la misma conexión wifi tanto a la computadora como al teléfono pero esas configuraciones ya lo voy a traer en otro vídeo para que puedan ver cómo utilizar la aplicación de mydrop el cual está bastante buena esta es una de las mejores aplicaciones que ha traído xiaomi a mi parecer mydrop pero esa es la aplicación que yo recomiendo para poder utilizar y no utilizar tanto el bluetooth ya que si presenta ese problema y puede ser un poco molesto para varios y bien amigos así que si ustedes quieren aprender cómo flashear una custom romana de huawei jose 2 acá arriba voy a dejar el vídeo para que lo puedan ir a ver cómo flashear una rom la próxima rom que va a estar trayendo aquí el canal va a ser a 2 extendida esta está muy buena la rom voy a estar trayendo en el próximo vídeo así que amigos recuerda todo esto lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar tanto la rom, las gaps, el recovery, el TWRP esta es la versión 3.1 para que no tengan ningún problema a la hora de flashear como ya saben esto sólo funciona con teléfonos que tiene el bootloader desbloqueado lamentablemente huawei aún no ha dado noticias para poder desbloquear el bootloader de una manera gratuita el único método que sigue funcionando escóndese un locker pero éste tiene un costo de 4 dólares así que tengan eso muy en cuenta pero para la mayoría de personas que aún tienen el bootloader desbloqueado prueben esta rom los próximos vídeos que voy a traer es una nueva sección en el canal una sección de misterios voy a comenzar con un vídeo de misterio el cual va a ser del tema del sombrero espero que le den bastante apoyo a esa nueva sección que voy a estar trayendo al canal y si ustedes quieren que traiga más historias o de mitos y leyendas de aquí de Guatemala o de algún otro país y que hable de ellos déjenlo en los comentarios así que si te ha gustado este vídeo le puedes dar un gran like al vídeo recuerda compartir el vídeo como ya saben a la hora de flashear la ROM va a traer el tema por defecto o el launcher por defecto pero yo siempre lo recomiendo borrar así que uno de los launchers que yo les recomiendo bastante el cual lo voy a dejar acá arriba también para que lo puedan descargar es Nova Launcher el cual es para las configuraciones como pueden ver si tienen alguna duda o comentario con gusto se lo voy a estar respondiendo déjalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!